Senadores radicales y del Frente Renovador estuvieron brindando una conferencia de prensa en La Plata porque piden rever el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y que se prevea el impacto inflacionario que va a tener este año. Allí estuvo en diálogo con la gente de QM Noticias, la senadora juninense Malena Varro. Lo que estamos pidiendo es el Frente Renovador a partir del cambio en variables que son determinantes en la proyección de lo que son los gastos de la administración pública, el cálculo de recursos. Entendemos que esto debe ser revisado, entendemos que hablar de una inflación tres veces superior a la prevista en el presupuesto, que hablar de un dólar un 26% superior al estimado en el presupuesto, de un crecimiento que seguramente se va a reducir a casi la mitad de lo que se había previsionado hacia fines de 2014, son motivos más que suficientes, incluso teniendo en cuenta también lo que ya hemos marcado, que es la omisión de la pauta salarial, de lo que va a ser la política salarial para el año 2014. Son un cúmulo de variables, demasiada incidencia como para entender a este presupuesto representativo de la realidad económica y financiera de la Provincia de Buenos Aires. En realidad hay que profundizar en cada uno de estos parámetros, digo, la variación de la inflación tiene un directo impacto en lo que es rubro bienes de consumo, servicios no personales, o sea servicios en general y en la inversión. Entonces lo primero que hay que ver es, a raíz de este mayor costo que genera la inflación, sobre la adquisición de bienes, la prestación de servicios y sobre la inversión, si el gobernador va a decidir endeudarse para poder financiar ese mayor costo o si va a decidir disminuir la calidad o cantidad de las prestaciones o las adquisiciones de bienes o contraer las inversiones, digo, esto es una decisión claramente de gestión. En materia de lo que tiene que ver con la devaluación o el incremento del valor del dólar, estamos hablando de que la provincia tiene un stock de deuda hacia fines del año 2013 porque la información lamentablemente con la que se dispone es a ese momento, es de 74.000 millones de pesos, de los cuales casi la mitad es deuda contraída en dólares como consecuencia de esto y teniendo en cuenta que el tipo de cambio hacia fines del año pasado era 5,70 y hoy es de 8 pesos, claramente tenemos un impacto y un crecimiento significativo también en lo que es el stock de deuda medido en dólares. Por eso esto es, lo que la provincia debía que eran 36.000 millones de pesos hacia el mes de noviembre del año pasado, hoy son 50.000 millones de pesos. Estas también son decisiones de gestión del gobernador en cuanto a rever la posibilidad de refinanciar algunos de estos endeudamientos, algunos de estos créditos, porque claramente esto pone en evidencia que los compromisos de la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas y la deuda de la provincia de Buenos Aires en las últimas semanas a raíz de esto se ha agudizado. Lo que nosotros proponemos es tomar una actitud proactiva, estas cuestiones no son acciones de impacto político, el crecimiento de la inflación es real, el crecimiento o la devaluación es real, la falta de un crecimiento tal cual el estimado es real y lo que nosotros hacemos como legisladores es ponernos a disposición para que estas situaciones que han tergiversado tanto el presupuesto aprobado y entró en vigencia hace apenas un mes poder discutirlo en los ámbitos que hay que discutir lo que es en el recinto.